Nunca tuve buena nota, siempre soñé con el billete De pequeño una vida loca, pero siempre estuve consciente De lo que hice, de lo que pasé, a veces no había pal diente Solo muere y solo nace una vida independiente Todo lo malo me hizo más fuerte, todo lo malo me hizo más fuerte No me mezclo con esa gente que quiere no apagar lo brillante Todo lo malo me hizo más fuerte, todo lo malo me hizo más fuerte No me mezclo con esa gente que quiere no apagar lo brillante Todos saben lo que pasa, no hay que dar explicaciones A los giles que se disfrazan les mando mis bendiciones Porque no son leal como tú supones, solo están cuando les conviene Y con los vistos de la misión, solo hablando lo que no tiene Que no me haga coro, no, solo así estoy más cómodo De mi mejor amiga tengo una glove, cuando la saqué solo se escondió Y no me dijo na' comió, lo que nunca se desenvolvió Por eso la calle no lo respetó No puede hablar así, no, no Eh, no puede hablar así, no, no No puede Todo lo malo me hizo más fuerte, todo lo malo me hizo más fuerte No me mezclo con esa gente que quiere no apagar lo brillante Todo lo malo me hizo más fuerte, todo lo malo me hizo más fuerte No me mezclo con esa gente que quiere no apagar lo brillante Todo lo malo me hizo más fuerte, todo lo malo me hizo más fuerte Solo profeco y acusa mejor que a quien no pruebe suerte Todos mis tigres son bacanos, no hago coro con los serpientes Porque en la granja tengo a mi hermano, unos gorilas y delincuentes Esto es trampa, baby, no pa' la tele Solo están cuando les conviene ser real en el ADN Pa' llevarle, le falta N, no, ya no me hable, nací, no, no Contigo no hago coro, no No puede Todo lo malo me hizo más fuerte Todo lo malo me hizo más fuerte Que en la granja tengo a mi hermano, unos gorilas y delincuentes Todo lo malo me hizo más fuerte Todo lo malo me hizo más fuerte Que en la granja tengo a mi hermano, unos gorilas y delincuentes Me hizo fuerte todo lo malo Tuve que defenderme Dios le tiene un regalo Pa' los que mal quieren verme Me hizo fuerte todo lo malo La globo pa' defenderme La tengo aquí por si acaso Llega el día de mi muerte Tu, 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 tú, tu lo malo me hizo más fuerte Me mezclo con esa gente, quiere no pagar lo brillante Todo lo malo me hizo más fuerte Todo lo malo me hizo más fuerte No me mezclo con esa gente, quiere no pagar lo brillante Todo lo malo, todo lo malo Todo lo malo, todo lo malo Todo lo malo ESDK Hit me a say Me lo Gio Dip it ice on the beat, yeah